Siempre único, el cantautor liberteño, Galán Usquilano Y la agrupación Corazón Liberteño Para ti, primita linda Pobre mi prima, no sé qué tiene, está flaquita y demacrada El apetito se le ha quitado, seguramente ya está empachada Yo le decía y aconsejaba, oye primita no te apresures Eres muy joven para amores, no te marchites como las flores Hoy está triste, llora que llora, fuertes mareos se está sintiendo Sus dos caderas se están anchando, y su carita se está manchando Su ropita pues ya no le entra, por su barriga que va hinchando El doctor dice, ya no hay remedio, vaya chiquilla, mala cabeza A las señoritas yo les aconsejo, vayan con quien vayan, corre en su pellejo No como mi prima, que era muy confiada, por salir de noche quedó bien inflada Ya ves, ya ves Ahora sí Para que bailes Primita linda Aunque gordita Sí, sí Con el galón usquilano A las señoritas yo les aconsejo, vayan con quien vayan, corre en su pellejo No como mi prima, que era muy confiada, por salir de noche quedó bien inflada A las señoritas yo les aconsejo, vayan con quien vayan, corre en su pellejo No como mi prima, que era muy confiada, por salir de noche quedó bien inflada Así, así, a gozar con alegría Elber y Bañez Con la Corporación Fiori En Trujillo ¡Eso sí!